Gracias a Dios, este año tocó, tocó el trofeo. Contanos en qué disciplinas y bueno, qué puesto obtuvieron. Bueno, el trofeo corresponde al grupo de las más pequeñas, el grupo infantil, en ritmos latinos. Ellas ganaron el trofeo a la mejor coreografía de la final nacional, un trofeo entre más de 100 coreos. Bueno, imaginate que estamos felices porque las niñas son impecables, se los recontra merecían. Y asimismo, el grupal que llevamos de reggaetón juvenil, que es un reggaetón integrado entre niñas de 9, 10, 11, 12 y 13 años. Salieron campeones nacionales, el grupal de hip hop de las mismas niñas también, campeón nacional. Un grupal de latino adultas, el reggaetón adultas también, o sea que feliz. Cosecharon éxitos. Contanos un poco, no sé si lo hablo con las profes, cómo diseñás una coreografía entre 100 para que esa gane. Lo mejor que pudimos hacer este año es trabajar en equipo. Cuando uno trabaja en equipo, no pasa por vos toda la responsabilidad y tenés una apertura de visión que te abre la cabeza. ¿Cómo se diseña una coreografía para que gane entre 100? Bueno, primero mucho empeño, mucho ensayo, mucha cabeza, mucho pensar, trabajamos mucho en equipo, en conjunto con los chicos, elegimos música, probamos, cambiamos, modificamos, pero sobre todo el ensayo y el compañerismo, de las profes con los chicos y de los chicos con nosotros. Y contanos qué es lo que evalúa un jurado, una final nacional, supongo que nos llega a cualquiera, qué es lo que evalúa el jurado y qué es sobre lo que trabajaron ustedes en esta final. Fundamentalmente la técnica, y nosotros nos basamos siempre en la técnica. Pasos prolijos, precisos, que estén acorde a la técnica que en cada categoría, ya sea reggaetón, hip hop, latino, aeróbica, lo que sea. Y la actitud, el carisma, el vestuario, que por ahí tiene puntaje no tan alto como la técnica o como la actitud y el carisma, pero también lo vale. Y bueno, después en aeróbica se juzga la ejecución y otro tipo de cosas. Bueno, no solamente cierran el año con éxitos y con trofeos, sino además que hacen el festival. Contanos un poquito cuál es la propuesta y cuándo va a ser. Bueno, es el domingo 22, 21 y 30 horas en el Cine Barro Alegre. Y bueno, vamos a mostrar todo el trabajo que se realizó a mitad de año para ahora. Van a estar las coreos campeonas que presentamos en Buenos Aires, que son del Instituto de Formación Corporal Enigma, y las coreos de la escuelita también. ¿Cuántos números y cuántos alumnas van a participar? Y son casi 30, 35 coreografías y bueno, son más de 100 alumnas arriba del escenario. ¿De qué edad a qué edad? Tenemos de 5 años a 40 y pico.